Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Muy, 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 demasiado, muy buenos días, hermanos, qué bueno que estamos aquí en Morning Coffee, soy Padre Jeff y estoy acompañado por, ¿cómo se llama Adolfo? ¿Quién sabe qué? Nava. Ajá. Adolfo Nava. ¿Enojado qué dices? Adolfo Nava. Ok, bien, entonces nos da gusto que estamos acompañados por Adolfo Enojado y pues iniciando nuestra, nuestra super jornada de jueves, día sacerdotal, día del santísimo sacramento. Y también estamos siguiendo con, con este, pues, a fuerzas con el, con el Radiotón, esperando hermanos que, que reacciona, que nos apoya, que, que nos apoyen en, 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 en lo que, lo que es el sostento de la radio para poder seguir adelante. Estamos muy preocupados, pero, pero, pero también con mucha confianza en estas, en estos días se han respondido extraordinariamente, pero si todavía no debemos, pues, estamos todavía a la mitad. Entonces, eh, entonces, eh, esperamos en ustedes. Queremos darle bienvenido a, a todos nuestros radioescuchas, eh, que están uniéndose con nosotros, que se han comunicado con nosotros. En primer lugar, eh, en primer lugar, Juan Cristóbal López González, que es siempre muy buen amigo y es parte de, de nuestro, nuestro querido, eh, grupo de radioescuchas de la madrugada. Y también, eh, también, eh, también, eh, todos los que, los que se comuniquen con nosotros en estas horas, eh, pues, estoy muy, muy agradecido. Juan José Naranjo, pues, eh, pues, eh, tenemos el Patricia, que está mandando siempre sus mensajes de bienvenidos, de buenos días, de Ángel Miguel. Eh, buen, bien, bienvenidos y muchas gracias por sus, sus, eh, notas de ánimo. Y aparte de eso, que, pues, tenemos que, eh, agradecer a todos los bienhechores que, que estaban apoyándonos. Sol Rocío me mandó, no detallada, por supuesto, detallada en el sentido de cantidades, pero no en nombres de las personas. Entonces, como él no sabe, son personas que han dado, pero no, no nos dicen quién. Entonces, eh, si necesitamos escuchar directamente de las personas para saber que le han dado para poder agradecerles, a, pues, eh, pues, eh, de, 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 de nuestra, de nuestra, de nuestra boca al corazón divino. El cerrado corazón espera, eh, también, su, sus palabras, eh, las palabras nuestras de agradecimiento, porque el agradecimiento, porque el agradecimiento es decir que apreciamos, y sí aprecio, aprecio mucho de todo lo que los hermanos han podido apoyar. El viernes, en la tarjeta de que se maneja Sor Rocío, hubo depósitos, el viernes pasado, de trescientos, y trescientos, ciento cincuenta, doscientos, 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 quinientos, dos mil, dos mil, treinta, treinta y cuatro, luego, eh, luego, en la tarjeta que tiene Sor Lupita, doscientos, luego mil, luego cien, luego quinientos, luego cinco mil, luego cien. También, eh, también, eh, había un donativo de trescientos dólares, de diez dólares, y ese es un efectivo al, al patronato. Cien pesos, cien pesos, y trescientos pesos, eh, también efectivo al patronato. Don Martín, cien dólares, y mil pesos, y, pues, en total, con, con lo de Estados Unidos, eh, ah, discúrdenme, si hubo, si hubo, también, aquí por el patronato, dado directamente, cien pesos, quinientos pesos, doscientos pesos, doscientos pesos, y mil pesos. Luego, en, depositado en Estados Unidos, cinco dólares, luego cien dólares, los cinco dólares, recarte, es el mismo que dio quinientos pesos. De esos, Martín, cien dólares, eh, Anónimo, mil dólares, eh, Enrique, eh, cincuenta y cinco dólares, eh, luego, depositado el día de ayer. Ese es todo de ayer, esta parte que estoy mencionando, este, empezando los últimos, como los últimos seis donativos, y luego, también ayer, cincuenta dólares y veintidós dólares. El día veinticinco, el día de ayer, era veinti dólares, mil dólares, mil dólares, eh, todo, fue, eh, el día de martes. Y luego, lunes, fue doscientos dólares, depositado. Luego, viernes, hubo cincuenta dólares, cinco dólares, y sesenta dólares. Entonces, ya estamos casi a la mitad, eh, bueno, háganse cuenta, como cuatro mil quinientos dólares. Entonces, falta la mitad para, para retirarme este noviembre. Entonces, el patronato, esperen ustedes, todos, la radio, escuches. Entonces, alguien me dijo, pues, no se puede abonar a esto, y con esto. Bueno, eh, ustedes saben que, con el CFE, te abonas, todavía te cortan la luz, pero sigues abonando, no hay problema. Si me entiendes, lo mismo con Telnor. Paga, pero, pero se cortan los servicios. Si no, logra pagar lo que es debido, pues, te corta. Entonces, lo mismo con nosotros. Si, podemos, y si lo vamos a hacer, eh. Sea como sea, mañana le vamos a pagar lo que tenemos, porque es una cantidad de vida. Pero, pero si no logramos pagar la cuenta, pues, pues, nos, nos corta el servicio. Es decir, que ya salimos de aire. Entonces, ojalá, yo estoy rogándole a los, al cielo, que no, que multiplica. Es más, podemos pedir en este momento que el Señor manda su bendición sobre cada uno de sus bienhechores. En acción de gracias, porque ellos escucharon la palabra que, si, el, la persona da, si quiere un vaso de agua por, pues, a un profeta, por ser profeta, gana el premio del profeta. Manda bendición sobre estos hermanos que han dado sus recursos, esos recursos, para que el otro puede seguir adelante en su ministerio de predicación de la palabra. Bendiga a los bienhechores, bendígalos abundantemente, por lo que han podido dar, por sus sacrificios y por esta gran obra. También, también, multiplica estos, estos donativos, multiplica los, los, los que han dado. La bondad y generosidad de tantas personas que han dado, multiplica a esto. Tanto de, hasta de don Rafael o Romo Muñoz, el arzobispo a mérito, cada una de las personas que daban, pues, multiplica su, su donativo para que logramos pagar la deuda. Y que podemos seguir adelante en ese ministerio. Señor, esté con nosotros, Señor, en esta mañana, en estos, en estas horas, para motivar corazones y convencer a las, a las personas que pueden apoyarnos, con poco, con mucho, lo que es según sus capacidades y sus deseos de servir con sus bienes. Entonces, San Pablo, el gran predicador de la palabra, ruega por nosotros. San Juan, Juan Pablo Magno, gran apóstol de esos, de esos tiempos, ruega por nosotros. Beato Fulton Sheen, ruega por nosotros. Y todos los ángeles y los santos, ruegan por nosotros. Amén. Muy bien, hermanos. Y ahora sí, seguimos adelante, pero con, con muchas ganas. Pues, pues, obviamente, obviamente, es un gran, es un gran honor de poder servirles, pero el gran honor para mí no es estar enfrente del micrófono. El gran honor para mí es escuchando la radio, cuando los, estos grandes sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos comprometidos, están compartiendo la palabra de Dios. Para mí es lo máximo, lo máximo que tenemos nosotros de poder compartir en la palabra de Dios. Y yo espero, yo espero en ustedes que, que, que sigamos apoyando. ¿Cómo, cómo, cómo ves el espíritu de la, de los que están llamando por teléfono, que, que están, eh, hablando contigo, Adolfo? Sí. ¿Cómo ves? ¿Está la gente animada o no tanto? Pues, a los días que he estado aquí, no, no he recibido, digamos, gran cantidad de llamadas, este, como, pidiendo el número de cuenta. No sé, tal vez, lo apuntaron en esos comerciales que son rapidísimos, tal vez lo lograron apuntar, pero, sí, nada más, en el que, en el transcurso de la semana que he estado aquí, creo que he recibido como unas cinco, seis llamadas, preguntando por número de cuenta, o, diciendo que van a dar un depósito o un donativo, o para que Javier vaya y, y los recoja en, en sus hogares. Si hacen en Estados Unidos, se puede ser, hermanos, el caso de que uno no puede llegar a, a Banco América o algo así, sí, sí podemos ir con ustedes a su casa. Este, ¿quién se encarga de eso allá en el otro lado? A la doctora. Y, pero, porque yo les doy el número de casa coinonía, cuando quieren saber algo del otro lado, les doy el número de casa coinonía, porque, pues, allá están, esta, la doctora y Araceli, ¿no?, que se encargan. Sí. ¿De qué horas a qué horas lo pueden localizar ahí? Eh, normalmente llegan como a las nueve y media de la mañana, y están allá hasta las como cuatro de la tarde. Eh, y ahí pueden, eh, contactarlos directamente en estas, en estas, en estas horas. Ah, también, pues, siempre puede hablar con Javier, el diácono, y, pues, él, él toma nota, y que nosotros podemos, eh, volver la llamada. Esa es otra, otra posibilidad. Que dejan su nombre, su nombre, y su número telefónico, y nosotros podemos devolver su llamada. Ah, porque sí es cierto, a veces, por X motivo, no, no, no están en la oficina de casa coinonía. Entonces, si en este caso, eh, en vez de decir, pues, somos un, pues, somos ingratos o algo así, ¿no?, es mejor, mejor que la tomamos su, su información y que les llamamos, ah, luego, luego, y con mucho gusto. Así es, es, siempre de comunicarse con nosotros, lo más fácil es llamar a la, 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 la cabina, pero hasta esto, fíjese que, ah, llaman y, pues, están ocupados en otras llamadas, o están, eh, están haciendo algún, algún movimiento en la, en la, en la radio, y no pueden contestar en el momento. Entonces, sí, es un poquito difícil. Pero, pero ojalá que, que tengan la oportunidad de, de, de contactarlos, pues, los que viven en Estados Unidos. Pero con mucho gusto las atendemos, podemos ir, eh, a su, a su, 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 su casa, si es necesario. Eh, si quiere, podemos hacerlo. Eh, yo quiero darles un número, un número de cuenta que no es, eh, no es, tú sabes, el, 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 el spot que es, que, es, que, yo no estoy ni despierto en esas horas, híjole, me, me cuesta. ¿Cuál? Este, el número de la cuenta de Bancox o Banamex, que está abierta, que no está, no, no, no. Lo que pasa es que cuando se hacen varios, varios movimientos, cierra, cierra la cuenta. Eh, no sé por qué, pero si hacen cierta cantidad de movimientos o, o llegan a una cantidad de que ellos nomás cierran la cuenta. Y uno está, por eso tenemos tres cuentas. En la cuenta que está abierta en este momento es 4766-8404-2193-6191. O sea, la primera y la segunda ya no? Sí, no, no se puede depositar ahí. Entonces, si la gente, si estás dando y dando, dando, dando esto, la gente va a Uxso y van a decir, no, pues no se puede. Pues, la verdad, sinceramente no tenemos spot de esa cuenta. ¿Cómo? No tenemos spot de ese número de cuentas. No, por eso Dios te hizo boca. Tienes que hablar y no ponen spot. Pues que, yo no sabía, pensé que estaban activas. No, si son activos, pero hasta el primero del mes. Mmm, ok. Una vez que la cierra, ya está cerrado hasta el primero del mes. Ok, bueno, ya lo tendré en mente. Y se lo voy a pasar a los demás operadores. Sí, 4766-8404-2193-6191. Esa es la que está abierta. Creo que la 3992 está abierta también todavía, pero pues con el aviso que está por cerrar. Porque le empiezan a mandar mensajes en su teléfono diciendo que ya ha agotado lo que, o estaba a punto de agotarse. Entonces, 4766-8404-2193-6191. No sé por qué lo hacen, tal vez es por algo de narcotraficante o algo así. Hay una razón por qué el gobierno ha puesto esta regla. No sé. Pero en Banco de América no hay esta regla. Ustedes pueden mandar, meter lo que ustedes gustan. Millones. En Bank of America, ahí en Estados Unidos, 32, 50, 13, guión, 78, 84, 47. Otra vez, 32, 50, 13, guión, 78, 84, 47. La cuenta se llama A Few Minutes of Prayer in the Home, es decir, algunos minutos de oración en el hogar. Y es precisamente la cuenta de esta obra. Y es no lucrativa la compañía y es deducible de impuestos. Entonces, es en nombre de nadie. Los dirigentes están ya registrados con el gobierno. Y es una compañía que está supervisada y operada por la iglesia del otro lado. Y, pues, está bajo de protección también. Sus donativos son deducibles de impuestos. 32, 50, 13, 78, 84, 47. Por supuesto, si alguien de allí le vamos a mandar un... Pero tiene que decir, no sé, con el recibo o algo, decir, yo hice este depósito. Entonces, nosotros le damos a usted una carta de agradecimiento con los números para que ustedes puedan deducir esto en sus impuestos. Y, pues, este es un pequeño apoyo económico para ustedes en cuestión de sus impuestos de Estados Unidos. Y, pues, ojalá que pueda realizar un buen depósito hoy. La verdad, estoy rezando que una persona, por lo menos una persona, llegue con cinco mil dólares. Estoy rogándole a Dios. Porque este terminaría esto. Y digo, oh, por favor, Señor. Uno. Bueno, obviamente, si dos o tres, mejor para poder pagar noviembre también. Y, pues, acá va contento todavía. Pero que alguien que nos ayude a pagar octubre para que podemos seguir adelante. Como les dije, sí podemos lograr a un no bono. Podemos estar haciendo algo. Podemos ir y podemos decir al patronato, va a abonar unos cuatro mil quinientos dólares. Está bien. Pero, esto no es la cuenta. La cuenta es diez mil. Y cuatro mil quinientos. Yo sé que difícil ha sido para juntarlo. Pero, simplemente van a ser muchas gracias. Y, cuando pagan los demás, abrimos la señal otra vez. ¿Se va a entender? Entonces, no es que decir, oh, pues, con esto ya. Con esto no ya. O sea, es igual, es igual con, con, ustedes entienden esto. Porque así es CFE. Así es el teléfono. Paga lo que debes y, pues, abrimos la cuenta. Y así es con ellos también. Ojalá, hermanos, que podemos lograr esto. Es mi oración. Es mi esperanza. Sobre todo, estoy muy convencido que Dios nos está escuchando. Y si nos va a apoyar para lograr esta cantidad. Estoy más que convencido que es posible y Dios esté con nosotros. Y, aparte de eso, Dios no es el único que está con nosotros. Juan Cristóbal está con nosotros. José Juan Naranjo está con nosotros. Este, Patricia está con nosotros. Este, pues, Miguel Ángel. Ángel está con nosotros. Mucha gente, mucha gente está registrando que está con nosotros, está en línea con nosotros en este momento. Y me da mucho gusto que están escuchando y están haciendo pequeños comentarios. Y gracias por su apoyo y su ánimo. Como dice Adolfo, no ha sido mucha, mucha, mucha gente todavía que está deseando apoyarnos, o por lo menos está diciendo. Pero nosotros podemos hacer más, podemos orar y orar y orar que las personas pudientes se levantan y que permite que esta obra siga adelante. Y yo tengo toda la confianza del mundo en Dios y en mi prójimo que eso es exactamente lo que va a pasar. Porque Dios es excelente. Una cosa, si he pensado mucho, yo sé que en los millones de personas que viven en Tijuana, de los millones de personas, no sé cuán, qué porcentaje escucha con el radio. Lo dudo que es, que es 10% ni 5% ni, pero las personas, aún con millones de personas en Tijuana, si cientos, cientos de miles de personas escucha con el radio, es bastante gente. Si es, si en este momento, si 5, 10, mil personas están escuchando con el radio, es una buena, enorme cantidad de gente. Entonces, todos nosotros, si nosotros estuviéramos dando, en este momento, todos los radioescuchas, 10 dólares, 100 pesos, 200 pesos, pues es una cantidad astronómica. Astronómica. Entonces, mira, yo sé que unas compañías multibillonarias, billonarias, billonarias, ¿de qué venden? Un cigarro a la vez, una botella de refresco, una a la vez. Y cuál es, cuál es el margen de ganancia, tal vez de mucho, pero con muchos, 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 uff, uff, ¿cómo ganan? Como los chicles. ¿Cuánto realmente ganan los chicles? Un chicle, ¿cuánto? Pero multiplícalo, y multiplícalo, y multiplícalo, y multiplícalo, ¿cuánta gente está? No, es una cantidad enorme. En esos rondeos de monedas, uff, y ni tienen que hacer nada más que algo matemático, de rondear. Y ganan un montón de dinero, un montón. Entonces, yo les pido a ustedes, pues, que pongan a pensar, ¿cómo podemos hacer las cosas mejor? ¿Qué podemos hacer? Todos dando poquito. Algunos dando más. Y algunos, no muchos, dando mucho. Y eso, esta es la manera que tenemos que hacer las cosas. Y pues, nadie, ningún donativo es muy pequeño. Y ahorita, algunos donativos, estamos buscados, los que se pueden hacer, si alguien puede ayudarnos, con un depósito de 5,000 dólares hoy. O 10,000 dólares. Oh, man. Oh, estoy emocionándome. O más. Si alguien realmente cree en esta obra, y quieren ayudarnos. Por favor. Delucible de impuestos a Estados Unidos. Les mando su carta. Ustedes pueden declararlo en sus impuestos, si han hecho una obra de Dios. Jueves de la semana 30, del tiempo ordinario, el Evangelio viene de Lucas 13, 31 a 35. Se acercaron unos fariseos a decirle, márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él contestó, váyanle a ese zorro. Hoy y mañana seguiré curando, echando demonios, pasando mañana, pasado mañana y llego a mi término. Pero hoy y mañana pasado, tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muere fuera de Jerusalén. Palabra del Señor. Lo que le fallaba Jesús, lo que faltaba Jesús, primero vive en un enfrentamiento con el poder religioso, que siempre ha sido más fuerte, y de cual fue víctima hasta la muerte. Pero es curioso, el poder religioso, siempre había vivido un compadrasco con el poder político. Intereses de negocio, digamos. Nada ha cambiado, ¿no? Enemigos, pero de acuerdo. Para no crearse problemas. Y ahora Jesús aparece como enfrentado con el poder político. Herodes quiere matarte. Es inútil el Evangelio. Sea confrontaciones religiosas, confrontaciones políticas. Como dice el refrán, todos contra uno y uno contra todos. Jesús contra el poder religioso. Jesús contra el poder político. El poder político, pues, contra Jesús. El poder religioso contra Jesús. Jesús contra nadie. Pero su vida pone en cuestionamiento. Tanto el uno como el otro. Y es posible que hayamos destacado un poco este aspecto de la vida de Jesús. Jesús, lo hemos visto muy confrontado con el poder religioso. Pero lo hemos visto menos confrontado con el poder político. Y no es que Jesús sea un tipo insociable que se peleaba con todo el mundo. En realidad, en la realidad religiosa y política, la que no acepta es las enseñanzas y el comportamiento de Jesús. Los fariseos buscaban cómo acabar con él. Y el caso es que son los mismos fariseos quienes le ponen sobre aviso. La verdad que resulta curioso, ¿no? Como si el poder religioso quisiera ahora protegerle. Como si el poder religioso quisiera presentarse como bueno, el bueno de la película. Pues, Jesús manifiesta siempre, libre, frente de unos y los otros. Vayan y le asesor. Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana y llego a mi término. Y buscaban como ponerlo a prueba para apresarlo. Y ahora, si hacen los buenos avisándole, peligro político. ¿No les parece que Jesús vive entre ambas aguas? O dos perros ladrando. Pero Jesús vive en el margen de doble peligro. En el margen de peligro religioso y peligro político. El mismo problema de la iglesia. Si el enemigo es dentro de él misma. Ex enemigos religiosos. Enemigos que no aceptan que la iglesia crea problemas a los políticos. Él sigue adelante. Por encima, los intereses políticos y religiosos. Y él sigue en camino. Pues, no se pliega a los intereses religiosos. En la religión de la ley. Y tampoco, ni se pliega a los intereses políticos de la sociedad. Se siente libre. Libre frente a unos, frente a otros. No busca la aceptación de los unos ni los otros. Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Es la misión de la iglesia. Es la misión del cristiano. Es el mismo. Sus intereses son los del reino. Y por más que significan crearse problemas por parte de uno o del otro. Prefiero, preferemos que en la iglesia perseguida, que una iglesia aplaudida. Preferemos una iglesia que crea problemas, que hay una iglesia que no inquieta a nadie. Porque la señal de su autoridad es la señal de la verdad. Por ahí te regresamos. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee. Morning Coffee. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Morning Coffee. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Liliana en California. Liliana, bienvenida. Adelante, por favor. Buenas tardes, Padre. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Por la gracia de Dios, muy bien. Adelante. Ay, disculparame, vos ando un poquito mala. Este... Yo quisiera saber qué quiere decir dogma. Sí. Y por qué en el credo nos referimos que Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Con todo gusto. Muy interesantes tus preguntas, Liliana. Y pido al Señor para que Él ponga su mano sanadora en tus cuerdas focales. Yo comprendo lo que eso significa. A veces uno quiere hablar y no puede. Que el Señor te sane completamente y que el Señor te dé una experiencia de su poder sanador en tu vida en estos próximos momentos. Así sea. Mira, Liliana, primero que todo, un dogma es una doctrina. Es una doctrina de fe. Es una enseñanza que la Iglesia nos da. Que es para siempre. Es decir, ya no se puede revisar, ya no se puede alterar. Una vez que es proclamada, pues es para siempre. Y usualmente, este tipo de doctrina, este tipo de enseñanza, la proclama el Papa con los Obispos. Es decir, representando la Iglesia completa. O la puede proclamar el Papa solamente. Hay muchos dogmas en la Iglesia Católica. Y uno de esos dogmas, precisamente, es que como católicos creemos que Jesús está presente en la Sagrada Eucaristía. La real presencia de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Ahí, en esa hostia consagrada, en ese vino consagrado, está la humanidad, la divinidad, está el alma, está todo el ser de Jesucristo. Todo el ser. Está Dios completo, está ahí. Está Jesús completamente presente en esa hostia consagrada, en ese vino consagrado. Y esos son los dogmas de la Iglesia. Es decir, una enseñanza que no tiene vuelta de ojo. Es hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque es una enseñanza revelada por el mismo Jesús, quien dijo, yo soy el pan vivo, pajado del cielo. El que come de mi carne y bebe mi sangre, vivirá para siempre. Y la otra pregunta que tú estabas haciendo, pues, verdaderamente, se me olvidó cuál es la pregunta. Se me olvidó cuál es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta era, ¿por qué Jesús está sentado a la Iglesia del Padre? ¿O qué quiere decir eso? Pues que tiene la misma autoridad que el Padre. Nos dice la palabra de Dios. Fíjate, Liliana, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Hay igualdad entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son la misma cosa. Jesús decía, el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos la misma cosa. Entonces, Jesús está sentado a la derecha del Padre. El sentarse una persona a la derecha de alguien implica que hay igualdad de poder, igualdad de autoridad. Y la palabra de Dios en Filipenses, en la Carta de San Pablo a los Filipenses, a ver si la encuentro rapidito aquí. Carta de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, fíjense qué cosa tan hermosa. Dice la palabra de Dios, Él compartía la naturaleza divina, es decir, compartía. Él era igual que el Padre. En Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona de la Santísima Trinidad compartía la naturaleza divina, igual a Dios. Por propio derecho, dice la palabra de Dios, dice la Biblia. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Jesús es igual al Padre. La segunda persona de la Santísima Trinidad es igual que el Padre. Por eso se sienta a la derecha del Padre, porque están en el mismo nivel. Y Jesús, cuando termina su misión aquí en la tierra, ¿qué es lo que hace? Asciende al cielo. Hay diferencia entre ascender, la asunción, y la ascensión. Jesús asciende, porque Él es Dios. Él, con su propio poder, Él va y se sienta a la derecha del Padre. En el caso de María Santísima, María Santísima no tiene poder en absoluto. Es la más santa de las criaturas, pero por sí misma no tiene poder. Ella es asunta. Dios es quien la levanta a ella, y la lleva a su presencia al cielo. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias, Liliana, por tu pregunta, o por tus preguntas. Muy interesante. Ambas tenemos en estos momentos una llamada por teléfono, otra llamada. Bendito sea Dios, te da las textas a... Estas son las mañanitas que he cantado el Rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Desafortunadamente, no más tengo dos personas. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡No es mi culpa! ¡Vente, vengo a las nombres! ¡Vente, vengo a mandar a nombres! ¡Entonces, qué hago! ¡Pero ya tengo dos personas muy importantes! ¡Y nuestra comunidad! ¡Julisa Salgado! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Julisa! ¡Y luego Monseñor Dí Caljón! ¡Qué muy buena persona, eh! En caso que no sabía. Muy buena persona. Y pues, para todos los que están cumpliendo años, esos son los nombres que tengo. No tengo más. Me gustaría tener más, pero no tengo más. Entonces, mismo. Ahí estuvo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ah, Nicolás! Pues, Nicolás, no te conozco, pero, Nicolás, ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Nicolás, según... Juan José Naranjo, Nicolás, pero no dice quién. ¡Feliz cumpleaños a ti! Nicolás, Anónimo. Muy bien, hermanos. Hace más que un año, en marzo, el Papa Francisco anunció que íbamos a empezar el Año de Misericordia. Y en el Año de Misericordia iba a tener un Año Santo. Año Santo. Entonces, se abre el Año de Jubileo, que significa que tendrá un lugar especial por la clausura del Concilio Vaticano II, que se... se llevó a cabo en 1965. Entonces, esta sería la razón del impulso que el Santo Papa llamó a toda la Iglesia para ser evangelista de la Misericordia. Según el Papa, al modelo de San Lucas, el narrador de la Misericordia de Cristo, la oveja perdida, la moneda extraviada, el Padre Misericordioso. Y así fue que... Y así fue que... que queda el lugar con la lectura, la publicación de la Puerta Santa, de la Bula, y el Domingo de la Revina Misericordia. Todo fue parte de la... de lo que instituó el... Bueno... Entonces, eh... estamos... subrayando todo esto. Es interesante. Antiguamente, los hebreos del jubileo... eh... tenía un... un año declarado santo. Que recorría cada cincuenta años. Tante cual se debía restituir... la... igual... igualdad... entre los hijos de Israel, ofreciendo... nuevas posibilidades a las familias... que habían perdido sus propiedades, incluso la libertad personal. A los ricos, en cambio... el año jubilar... les recordaba... que llegaría al tiempo en que los esclavos israelitas... llegados a ser nuevamente iguales a ellos... podrían... reinvidiciar... sus derechos. La justicia, según la ley de Israel, consiste sobre todo... en la protección de los débiles. La Iglesia Católica inició la tradición del Año Santo... con el Papa Beneficio... Beneficio... digo... octavo... en el año 1300. El Santo Papa... previó la realización del jubileo cada siglo... desde 1475... para permitir a cada generación... vivir al menos un año santo. El jubileo ordenario... el ritmo de 25 años... un jubileo extraordinario, en cambio... se proclama con ocasión de un acontecimiento en particular... particularmente importante. Los Años Santos Ordenarios... celebrados hasta... pues hasta hoy en el 26... veces... en la historia de la Iglesia. El último fe fue el año 2000... y la costumbre de proclamar Años Santos Extraordinarios... se remonta en el siglo... en el siglo XVI... los últimos de ellos... celebrados... en el siglo pasado... fueron en 1933... proclamando... proclamado por Pío XI... y con motivo también del XIX... centenario de la Redención... en 1983... proclamado por Juan Pablo II... por los... por el año de Redención... entonces... la Iglesia ha dado... al jubileo hebreo... un significado más espiritual... consiste en el perdón general... no solamente restituir bienes... pero el perdón general... la indulgencia sobre todo... la posibilidad de renovar... la relación con Dios... en reconciliación... y con el prójimo... en este modo... el año santo... es siempre una oportunidad... de profundizar la fe... y vivir con compromiso renovado... en el testimonio cristiano... el jubileo de misericordia... el Papa Francisco... puso... al centro de la atención... el Dios misericordioso... que invita a todos... a volver hacia Él... el encuentro con Él... inspira la virtud... de la misericordia... el rito inicial del jubileo... es la apertura... de la puerta santa... y se trata de una puerta... que se abre... solamente durante el año santo... mientras el resto de los años... permanece sellado... tienen una puerta santa... las cuatro basílicas mayores... de Roma... San Pedro... en San Juan Latrán... en San Pablo de los Muros... y Santa María Mayor... el rito de la apertura... expresa simbólicamente... el concepto que... durante el tiempo jubilar... se ofrece a los fieles... una vía extraordinaria... hacia la salvación... después de la apertura... de la puerta santa... en la basílica de San Pedro... abren... sucesivamente... las puertas... de las otras basílicas mayores... la misericordia... es el tema... muy sentido... muy sentido... por el Papa Francisco... quien yace como obispo... había escogido... como lema propio... misericordia... miserando... atque... eligiendo... se trata de una cita... tomada de las homelías... de Bede... el venado... venerable... el cual... comentando... en el episodio... evangélico... de la vocación... de San Mateo... escribe... veo... veo Jesús... a un publicano... y como lo miró... con sentimiento... de amor... y le eligió... le dijo... sígame... esta homelía... es el... un homenaje... a la misericordia divina... la traducción... del lema... podría ser... con ojos de misericordia... en el primer ángeles... después de la... de su elección... el Papa... el Papa... decía... al escuchar misericordia... esta palabra... cambia todo... es lo mejor... que podemos escuchar... cambia... nuestro mundo... un poco de misericordia... hace que el mundo... un mundo menos frío... y más justo... necesitamos comprender bien... esta misericordia de Dios... este Padre misericordioso... que tiene tanta paciencia... con nosotros... su... su ser humano... débil... débil... y en esta humana debilidad... necesita... perdón... en... en el... transcurso del estaño... tenemos que... pensar... en lo que... que fue manifestado... como dice... el Papa... estamos viviendo... el tiempo de misericordia... ese es el tiempo... de la misericordia... hay tanta necesidad... hoy... de misericordia... es importante... que los fieles laicos... la viven... que los sacerdotes... la viven... y la llevan a diversos... ambientes sociales... adelante... adelante... es el mensaje... de este... este tiempo... nosotros... tenemos que pensar... adelante... no es... no... no... no anclados... no encarcelados... en nuestro pecado... sino... perdonados... con la habilidad... de seguir adelante... cuánto deseo... que los lugares... en los que se manifiesta... la iglesia... en particular... nuestras parroquias... y nuestras comunidades... dice el Papa... llegan a ser... islas... de misericordia... en medio del mar... de la indiferencia... o de odio... este año... hermanos... está por terminar... en menos... de un mes... el 20 de... noviembre... cierra... el año... de misericordia... pero no es decir... que ya no va a haber... misericordia... para nada... es simplemente decir... que ya... en este... en este... 20 de noviembre... termina... lo que es el año... santo... de la misericordia... entonces... el problema... con esto... es de que... ya no va a haber... eh... con tan facilidad... de recibir... eh... la indulgencia... ahora sí... se puede acercar... a las iglesias... nombradas... por la... por esto... sobre todo... la Catedral... de la Catedral... de ir a la Catedral... cumplir con... bueno... hacer su confesión... cumplir con la compenitencia... pasar por la puerta... del año de misericordia... que está designada... que tiene... el arco... que dice... de la... puerta... puerta de misericordia... y... hacer... las oraciones... por el Santo Papa... por su bien... y por su ministerio... y con esto... reciben... una indulgencia... plenaria... no tiene que ser... nada más... no tiene que ser... ofrenda... por ahí... esto no está en venta... es una... acción... divina... para nosotros... que nosotros... estamos acudiendo... por las llaves... de San Pedro... estamos acercándonos... a lo que la iglesia... está ofreciendo... por... nosotros... y para nuestro... nuestra salvación... entonces... les invito... hermanos... a tomar... provecho... estos días... y enfocar... en Dios misericordioso... realmente... hemos... hemos tenido... tantas oportunidades... tantas oportunidades... de acercarnos a Él... reconocer... la dulzura de Dios... como nos... como nos ama... como nos... no nos... redime... como... como... eso es mucho más importante... que cualquier... curación... cualquier... cualquier... cosa física... que podemos recibir... es... esto... de saber... que la misericordia de Dios... se extiende... hacia mí... y aunque... he hecho... cosas... bárbaras... tengo... mi Dios... que me... que me ama... que me perdona... en cuanto... estoy arrepentido... de mi pasado... y quiero empezar... de nuevo... a vivir... la vida cristiana... como Él... me ha marcado... entonces... es una... un regalo... hermanos... el año de misericordia... misericordiosos... como el Padre... como... como es ese año... se lleva a cabo... el 20 de noviembre... es... tiempo de aprovechar... todavía... no deja que este... año de misericordia... pasa... son muy contados... los que... ya escuchaste... muy... muy... muy rara la vez... que tenemos estos... años... y años... y años... puede pasar... otros 50 años... puede pasar... en... tal vez... es la única vez... que va... tener un año... de misericordia... así... en nuestra vida... entonces... aprovechala... el 20 de noviembre... termina... hoy... hay que aprovechar... confesión... pasar por la puerta... que la principal... de todas... es que está en la catedral... que está marcada... pero también... hay otras parroquias... aquí de Guadalupe... también... en la mesa... hay otras parroquias... no sé... no tengo la lista... en la mente... pero... de ir... confesarse... cumplir la penitencia... rezar... por el Padre... por el Santo Padre... cumpliendo con el... el físico... el evento físico... de pasar por la puerta... y hacer... hacer... la oración... por el Santo Papa... en este momento... y uno recibe una indulgencia... plenaria... ¿qué más queremos? realmente... ¿qué más queremos? Yo también quiero... aumentar... a los... a los... cumpleaños... Muramai me mandó... unos cuatro más... pues... hay que hacerlo... Nancy... Paniagua... Luz... Estela... Estella... o Estela... Rivas... Samira... Samira... Hernández... y Rita... Holzman... felicidades... felicidades... por su cumpleaños... la señora Núñez... tiene poco tiempo... escuchando... le gusta mucho... el programa... felicidades... saludos... Dios... si Dios quiere... hoy... donará... en Oxxo... unos dos mil dólares... no es cierto... doscientos pesos... pero gracias... señora Núñez... Dios le bendiga... mucho... pero si quiere... con dos mil dólares... no hay problema... se lo aceptamos... gracias... 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 hermanos... estamos... siguiendo... ese día... en lo que es... eh... eh... el... Radio Tone... eh... porque... pues... si tenemos que... tenemos que lograr el pago... y la señora Núñez... nos va a ayudar... de hacerlo... y pues... ella con don Rafael... que donó... cien... cien dólares... que su hermana Paquita... mil... pesos... eh... don Enrique... ayer... cincuenta y cinco dólares... por Paypal... eh... el señor Ricarte... quinientos... pesos... y cinco dólares... mandó una carta... para... un sobre... para el patronato... eh... José Luis... eh... vino... y pasó... pasó cien pesos... por el patronato... eh... Martín... Reyes... cien dólares... para el patronato... y luego... depositados en el banco... eh... fue... mil dólares... ¡Boom! llegó... para el patronato... y luego... eh... el veinticinco... fue... depositado... veinti dólares... en el Banco de América... mil... mil dólares... otro mil dólares... el veinticuatro... del mes... es... es... hablar de... martes... no... es el lunes... doscientos dólares... depositado... en el Banco de América... el viernes... fue cincuenta dólares... cinco dólares... sesenta dólares... así... 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 ha sido... entonces... eh... aparte de los depósitos... que hemos... visto... en la cuenta... de Banamex... las tres cuentas... Sor Rocío... me ha... me ha mandado... en estos días... más o menos... lo que ha llegado... les... les... les cuento... para que ustedes... reconocen su cantidad... porque yo no tengo nombres... simplemente... es un depósito... y demos gracias a Dios... que es un depósito... pero no sabemos quién es... y la persona nos dice... no nos dice... el quince... el quince... eh... de octubre... fue... trescientos... eh... luego... viernes... pasado... trescientos... otro... trescientos... y luego... en los días de Radiatón... ciento cincuenta... doscientos... doscientos... quinientos... dos mil... dos... veinte... dos... doscientos... treinta... y treinta... cuatro... en los días de... en esta cuenta... de Sor Rocío... este fue... tres mil... ciento... catorce... en total... en total... y luego... la otra tarjeta... fue... los siguientes... depósitos... es la tarjeta... que llamamos... a Sor Lupita... doscientos... pesos... mil... pesos... cien... pesos... quinientos... pesos... cinco mil... pesos... y cien... pesos... por un total... de seis mil... novecientos... pesos... pesos... entonces... eh... en... sobres... que... han sido... entregados al patronato... había... un sobre... y en eso... estamos hablando... dentro de lo que es... el tiempo... de la... y si... de eso... si... probablemente tenemos nombres... pero no los tengo... conmigo... trescientos dólares... diez dólares... y luego... ah... otros cien... pesos... de la doctora Leti... trescientos... pesos... enviados por una señora... de Mexicali... cien dólares... de Don Martín... mil pesos... de una venta... no sé... pero que fue... aplicado... al patronato... en total... estamos... más o menos... en la cantidad... de cuatro mil... quinientos... dólares... ya... convirtiendo los pesos... en dólares... ya... estamos... más o menos... en cuatro mil... quinientos dólares... teniendo... la deuda... del mes de octubre... que estamos todavía... en esto... de diez mil dólares... entonces... estamos casi a la mitad... necesitamos de ustedes... para llegar... a la otra mitad... si... podemos... hermanos... si podemos... es obvio que podemos... es obvio que podemos... pero necesitamos... una persona que llega y dice... aquí está... cinco mil dólares... si... o una persona que da más... todavía... una persona que da... cien... cien mil dólares... cincuenta mil dólares... veinticinco mil dólares... diez mil dólares... cinco mil dólares... dos... dos mil dólares... con cinco personas... dando cinco mil... cada uno dando mil dólares... ya estamos... si... con diez personas... dando... quinientos dólares... ya estamos... si... tenemos que pensar... está dentro de la posibilidad... pero nuestros hermanos... que viven en Estados Unidos... los hermanos de aquí... yo les digo una cosa... los cien dólares... que llegó... los mil dólares... de ayer... fue una persona... de aquí... de Tijuana... en... en efectivo... por el patronato... entonces... luego... luego... es... obviamente es posible... hermanos... no es... no es simplemente decir... no, no, no... solamente los... los gringos... lo pueden hacer... no, no es cierto... hay personas... que pueden apoyar aquí... aquí en Tijuana... y pues... nosotros... pues... necesitamos de ustedes... entonces... yo les pido en este momento... orar... es más... vamos a orar juntos... Señor... manda su bendición... sobre nuestros radioescuchas... sobre nuestros bienhechores... sobre las personas... que... nos han... que han dado... que la cantidad... que han dado... especialmente... esas cantidades... bastante grandes... se multiplican... se multiplican... por tu gracia... por tu generosidad divina... por su providencia... que multiplican... estos donativos... para que... lograr... pagar la cuenta... Señor... manda tu espíritu... sobre cada uno... de nosotros... manda tu espíritu... sobre estos... estos papelitos... de que son dólares... mándalos... en un patronato... para que... estos se multipliquen... con tu bondad... y con tu generosidad... como tú siempre... que has querido... donde dos... o tres... están en mi nombre... ahí... está en medio de ellos... y aquí estamos... mucho más... que dos o tres... somos miles... y miles... y miles... en la radio... estamos escuchando... tu palabra... estamos unidos... a través de los enlaces... de las ondas... de la radio... unenos también... de un corazón... de una sola alma... para que estemos unidos... también... en esta obra... de evangelización... ayúdenos a poder... atender a las personas... que necesitan... el consuelo... de la palabra de Dios... a través de nuestra generosidad... sabemos que hay mucha gente... que no puede salir de su casa... que no pueden ir a la misa... porque no... no pueden... sus piernas... no las deja... o su otra enfermedad... no las permite... pero ahí están... fieles... al escuchar... la palabra de Dios... y nosotros... unidos con ellos... en la predicación... y también en la santa misa... en la esperanza... de que estemos dando... a estas personas... un vehículo... por cual... por donde puede... escuchar... la palabra de Dios... a través de... la línea radio... ayúdenos Señor... a poder seguir adelante... con este ministerio... ayúdenos a hacer... esta obra... seguir haciendo... esta obra... manda tu bendición... sobre los padres... sobre los religiosos... y religiosas... sobre todos... los laicos comprometidos... para que puedan tener... un encuentro... con el Señor... a través de nosotros... en la línea radio... ayúdenos a seguir adelante... a sobrevivir... sobrevivir... este momento difícil... económico... para que... el mes de noviembre... estamos todavía... predicando la palabra... sea como... como sea... difícil como es... y todo esto... pero que estemos... dispuestos a hacerlo... apoyados... con la certeza... de que hay personas... escuchando... que está también aportando... y porque quieren... que esta obra... siga adelante... que no... que no nos permite... Señor... a cerrar las puertas... que no nos permite... Señor... a retirarnos... de esta obra... sino... ayúdenos Señor... a cumplir con tu santa voluntad... y te repedimos... este en el nombre de Cristo... nuestro Señor... Amén... y Señor... de la providencia... ruega... no, no... no ruega... inspira a las personas... que mientras... que estamos rogando... rogándote a ti Señor... inspira a las personas... de moverse... de estar animados... llenos del Espíritu Santo... para hacer esta gran obra... María Santísima... Madre del Predicador... Madre de la Palabra de Dios... Madre nuestra... dulce... intercesora... ruega por nosotros... ruega por nosotros... ruega por nosotros... y pues también... pidimos a todos los que... los ángeles de los santos... especialmente los que... se dedican a la conversión... del pobre... especialmente San Matías... San Matías... el gran... el gran... cobrador de impuestos... un hombre... que entiende... lo que es... tener dinero... y dejar todo... y servir... con todo su corazón... Señor... Señor San Matías... por favor... ruega por las personas... pudientes... las que tienen dinero... que nos pueda ayudar... que puedan avanzar... esta obra... te lo pedimos... todo esto... Señor... Dios... Señor Jesús... Señor Espíritu Santo... Dios... le pedimos todo esto... confiado en tu poder... Amén... Hermanos... estamos siguiendo... con esta... Radio Tón... todo el día de hoy... no podemos parar... tenemos que pagar... no podemos parar... hasta que está pagado... entonces... seguimos hermanos... mañana... tenemos que realizar el pago... ni modo... ya es el día... estamos al límite del pago... mañana... entonces... hoy tiene que ser... hoy... 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 reportar al patronato... ya está pagado... por favor... por favor... Señor... escuchen nuestras palabras... escuchen nuestra oración... ahora tenemos la Santa Miss... hermanos... no se vayan... la bendición de Dios... Todopoderoso Padre... Hijo Espíritu Santo... desciende sobre ustedes... te esperamos en la siguiente emisión... Coinonía Radio... programación católica... para Tijuana... San Diego... Dios les bendiga... y no te duermas... Moni... Cor... Coinonía Radio... la radio de la arquidiócesis de Tijuana... y la arquidiócesis de Tijuana... en tu radio...